Quiero que mi gente, bacana de YouTube y nuestro video más, mi gente, ya estamos en Akia, compramos varias cosas, compramos un island table para la cocina, compramos muchas cosas, es lo que me quiero, joder, no calles que me interrumpí, me no voy a, compramos varias cosas, lo voy a enseñar a ustedes ahora, ya llegó también el sofá que nos faltaba, lo de internet que tenemos un problema aquí, porque el internet dice que no aparece en un apartamento, como son nuevos. Aquí tenemos también una mesita y dos, y dos sillas, por suerte con un elevador aquí, así es, no, es un video rápido, so, les voy a enseñar ahora como está el sofá, no cogimos la mesa de la televisión, tenemos una ahí, pero creo que la vamos a cambiar, y también la televisión tenemos una más grande, la pequeña que está ahí para el cuarto. Así es, así que vamos ahora como que estamos, después el sofá, bien grande. Y esa mesita la teniendo bien, y esa delicia, un beso para la cama, por el cuarto. Vamos a poner primero esto aquí, y ahí quedó, ¿qué ustedes piensan? Yo pienso que está bien así, pero al menos el mes dice que lo pongan del lado. Y ahí está, ya, diferente si quieres, pero, este se puede mover. puedes sacar este y moverlo y ponerlo solo si tú quieres ya en una esquina ahora que falta y las sillas que la vamos a poner aquí después de tres horas, ahí van las dos sillas aquí van las dos sillas ahí están las sillas ahí van las dos sillas es bueno sí vale, vale vale, vale